Así que hoy vamos a vivir un tiempo especial junto a la Palabra del Señor. ¿Sabes? La Palabra del Señor es viva y es eficaz. Y yo quiero profetizar en este día sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, que la Palabra de Dios es eficaz en este tiempo. Declaro en el nombre de Jesús que la Palabra de Dios viene justo a tiempo, en lo que tú estás viviendo, en la situación que te encuentras. Declaro en el nombre de Jesús que esta Palabra que hoy vamos a recibir juntos y que vamos a aprender juntos no solo va a transformar tu vida, sino que dará un nuevo rumbo a tu vida en el nombre de Jesús. Y quiero iniciar como introducción leyendo un pasaje impresionante en el libro de Colosenses, capítulo 1 y verso 15. Habla acerca de esas características tan especiales, de nuestro Señor Jesucristo. Pero te vas a sorprender, cuando yo lo leía, me sorprendía muchísimo. Decía, Señor, qué impresionante. Porque la idea es que el día de hoy juntos aprendamos quién es Jesús en nuestras vidas. Así que leo el verso 15. Dice la Palabra del Señor. Él es la imagen del Dios invisible. Mira qué lindo. Mira qué lindo porque dice acá la Palabra del Señor que nuestro Dios, posiblemente no lo podemos ver físicamente, pero Jesús vino a ser su imagen para que nosotros entendiéramos que al hacerse el hombre por amor a nosotros y entregarse en esa cruz íbamos a recibir salvación y vida eterna. Sigue diciendo, Él es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¡Guau! Mira qué impresionante porque aquí Colosenses nos habla acerca de que en Jesús fueron creadas todas las cosas. Quiere decir que fuera de Jesús nada incluso podría existir. Verso 17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Esto me impresiona mucho. Te explico por qué. Yo estoy seguro que en alguna oportunidad leyendo tú la Palabra del Señor te has topado con algunos momentos o has leído algunos momentos, mejor dicho, donde de repente aparece Jesús. Te doy un ejemplo en el Antiguo Testamento. Pastor, ¿y dónde aparece Jesús en el Antiguo Testamento? Mira qué impresionante porque cuando tú lees Hebreos, dice la Palabra del Señor. Por la fe Moisés dejó Egipto, no temiendo la ira del Rey, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, escogiendo el vituperio de Cristo. Yo me pongo a pensar y digo, ¿Cristo? ¿Moisés? Pero si cuando habla la Palabra del Señor acerca de Moisés, Jesucristo, entre comillas, no había venido al mundo y no había nacido todavía. Pero entonces ahí entiendes la soberanía de Dios y entiendes que en Jesús todo fue hecho. Mira lo que dice el verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Verso 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Verso 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Jesús es nuestro reconciliador. Él nos tomó. Él nos abrazó. Él incluso, siendo nosotros, no parte, si lo quieres ver así, de todo aquel propósito divino. Pero Él, a través de ese sacrificio, nos toma a todos nosotros y nos reconcilia. Verso 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. O sea, que nos reconcilió en su cuerpo de carne, por medio de la muerte en la cruz, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Quiero decirte algo. Cuando leo este pasaje, entiendo algo maravilloso. Y es que todo lo que Dios creó, lo creó para beneficio de sus hijos, para beneficio de cada uno de nosotros. Yo no sé si tú logras entender esto, pero Jesús es entregado en esa cruz por amor a nosotros, para que nosotros entonces podamos recibir ese beneficio del sacrificio. Quiero que te pongas a pensar en algo. Imagínate que tú vienes y le haces, voy a decirlo así, entre comillas, un favor a una persona. ¿Sí? Tú le haces un favor a una persona. Y tú no lo haces esperando nada a cambio. ¿Correcto? Pero estoy seguro que tú sí esperas que ese favor lo aproveche la persona. ¿Es correcto? Totalmente. Tú no vienes y dices, ah, no, es que yo no estoy esperando. Yo hago este favor o ayudo en esto. Y no me importa si esa persona no lo aprovecha. No, no es que seas interesado. Por lo menos tú dices, ala, que lo aproveche, que lo aproveche. Y sabes, un día pensando yo dije, Señor, de verdad yo te pido que me hagas un hombre que aproveche el sacrificio. Yo no quisiera, Señor, que tú desde los cielos digas, pero Steve, ¿por qué no aprovecha mi sacrificio? Si mi palabra dice que en esa cruz yo me hice maldito para que él fuera bendito, entonces, ¿por qué él no vive como un bendito? Porque si en mi palabra dice que en esa cruz yo me hice pobre para que él fuese enriquecido, entonces, ¿por qué él no lo aprovecha y no vive enriquecido? Porque si en mi palabra dice que en esa cruz llevé sus enfermedades y sus dolores, entonces, ¿por qué no aprovecha el milagro de sanidad que en esa cruz yo compré? ¡Wow! Impresionante, de verdad. Yo quiero invitarte, de verdad, en esta noche a que tú puedas aprovechar lo que Jesús hizo por amor a ti. Y sabes algo, en medio de cualquier necesidad, Jesús nos muestra quién es para nosotros. En medio de tu necesidad, Jesús te va a mostrar quién es para ti. Por ejemplo, si necesitas amor, ¿sabes? Él es tu buen pastor. Juan capítulo 10 y verso 11 dice, Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Quiero aprovechar a decir algo a los jóvenes que puedan estar conectados. No estés mendigando amor. No, no es necesario. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Él es tu buen pastor y Él dio su vida por ti. Me llama mucho la atención cómo hay personas que están necesitando tanto amor, que están dispuestos a hacer cualquier cosa, incluso a vivir una vida que no es la correcta, con tal de ver quién los abraza, quién los ama. Pero hoy Jesús te dice, Hijo, yo en esa cruz pagué por ti, te amo tanto, di mi vida por ti. Solo recibe entonces, mi amor. Yo soy tu buen pastor. ¿Qué pasa si necesitas dirección? Vaya que todos necesitamos dirección. ¿Hacia dónde encaminarnos? ¿Qué hacer? ¿Cómo? ¿De qué forma? Dice la palabra del Señor que Jesús es el camino. Juan 14, 6. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Creo que son tres cosas fundamentales que todo ser humano necesita. Un camino que seguir, una verdad en la cual creer y la vida definitivamente. Para poder existir. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Quiere decir entonces que Jesús te dice en esta noche, Hijo, la dirección que has estado buscando, yo la tengo acá en mis manos para poder mostrártela, para poder decirte lo que tienes que decir, para poder decirte por dónde debes encaminarte, dónde debes llevar tu matrimonio, dónde debes llevar tu noviazgo, dónde debes llevar el rumbo de tu empresa. Te quiero recordar lo que decía Colosenses, en Jesús está todo. ¿Qué pasa si necesitamos un defensor? Sabes, Él es nuestro mediador, dice la palabra. Primera Timoteo 2, 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Tú sabes que Jesús es nuestro abogado? ¿Quién nos defiende? ¿Quién está a favor de nosotros? Dice su palabra que Él intercede por nosotros. Verso 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Esto está buenísimo. Y quiero, estas tres primeras que llevamos, quiero que las puedas declarar ahí con fe, donde te encuentras viendo esta conexión. Quiero que digas conmigo, Jesús es mi buen pastor. Vamos, dilo con fe, Jesús es mi buen pastor. Dí ahora, Jesús es el camino que necesito seguir. Y ahora dí conmigo, Jesús es el mediador, el que está a favor mío, el que me conecta con el Padre. ¿Por qué estamos aprendiendo el día de hoy esto? Porque necesitamos saber quién es Jesús en nuestras vidas. Que no sea un concepto, por favor. Que no sea alguien que alguien más te contó. No, tú tienes que saber quién es Él para ti. Y entonces empezarás a vivir con cada uno de los beneficios que Él tiene para ti. A ver, ¿qué me dices de esta necesidad? Si quieres vencer la oscuridad. ¿Cuántos de nosotros en algún momento no nos sentimos en una oscuridad profunda, donde no vemos nada, donde no vemos esa luz en el camino, donde miramos que todo se está derrumbando, todo se está desbordando? Y quiero aprovechar a declarar en el nombre de Jesús que si alguien se siente oprimido en este día, si alguien se siente atormentado por tinieblas, incluso, incluso te quiero decir algo, hay personas acá conectadas que han sufrido por muchos meses, incluso años de insomnio, de no poder dormir y conciliar ese sueño en paz, porque te atormenta cada noche. Un miedo. Esa oscuridad que no te deja en paz. Te lo dice alguien que fue libre de eso. No hay nada más sabroso que llegar a tu casa después de trabajar todo el día y poder descansar y recibir ese descanso que solo Dios te puede dar. Pero hoy en el nombre de Jesús te declaro libre de todo tormento, de toda tiniebla, de toda oscuridad. Y te explico por qué. Porque Jesús es la luz que tú necesitas. Dice Juan capítulo 8 y verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Wow, qué promesa más impresionante. No le sigas poniendo atención a esas tinieblas que te están queriendo rodear, atormentar y mal influenciar. No, no, no. Entiende lo siguiente. Jesús es tu luz. La luz que llevas dentro. Y esa luz hará que toda tiniebla se disipe en el nombre de Jesús. ¿Qué pasa si necesitamos tomar alguna decisión? ¿Sabes? Dice la palabra que Jesús es nuestra puerta. Juan capítulo 10 y verso 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrares será salvo. Y entrará y saldrá. Y escucha lo que encontrará. Y hallará pastos. Quiere decir entonces que cuando tú te acercas a Jesús, Él te muestra la puerta correcta por la cual debes ingresar. Dime si no es cierto que cuando estamos en medio de tomar una decisión decimos ¿Por qué puerta entro? ¿Por qué puerta entro? ¿Qué puerta digo? ¿Sí? ¿Qué puerta digo? No, no te preocupes. Dice la puerta correcta llamada Jesús. Dile Señor que lo que haga te honre a ti. Y seguramente voy a entrar por la puerta correcta. Ahí mismo en el verso 10 dice El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Pero yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¡Wow! Qué rico se siente saber que Jesús está ahí para nosotras. Sabes, Jesús no es una religión. Jesús no es una teoría. Jesús no es un concepto. No. Jesús es una realidad en ti. Jesús es una realidad en tu vida. Y Él desea bendecirte. ¿Qué pasa si tienes hambre? Mira qué curioso. Dice la palabra del Señor. Jesús es nuestro alimento. Juan 6, 35. Él dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Qué tal esa promesa de parte de Dios? Dime si no es cierto que por hambre incluso personas pueden hasta quitar la vida de otros. ¡Wow! Y Jesús dice, yo soy el pan de vida. Si tú vienes a mí, no tendrás nunca hambre. Y el que en mí cree, dice, no tendrá sed jamás. Me llama la atención algo acá porque hay dos comparaciones que Jesús hace aquí y las hace directamente a dos necesidades básicas del ser humano. Comer y beber. Y las compara. Dice, si tú vienes a mí, no tendrás hambre. Si tú crees en mí, no tendrás sed. Necesidades básicas. Eso me da a entender entonces que Jesús es una necesidad básica en nosotros los seres humanos y no puede ser opcional. Él debe ser nuestro todo. Y para ir finalizando acá, quiero decirte algo y te tengo una buena noticia en esta noche. Jesús ganó en esa cruz y si Jesús ganó en esa cruz, tú también ganaste. Dice Juan capítulo 14 y verso 12. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Yo quiero que notes algo aquí impresionante. Jesús te está diciendo que si tú estás dispuesto a creer en él, prepárate. Porque no solo podrás alcanzar lo que él hizo, dice las obras que yo hice, él hará. Si no, dice Jesús como promesa, harás cosas mayores. ¿Cómo poder explicarte que Jesús quiere que tú empieces a hacer cosas grandiosas y sobrenaturales para vivir la vida, la plenitud de vida que él quiere que cada uno de nosotros vivamos según el sacrificio que hizo en esa cruz por nosotros? No lo podemos menospreciar. Querida familia, no podemos seguir viviendo una vida normal, común y corriente. No, yo declaro en el nombre de Jesús que hoy se marca un antes y un después y después de hoy vas a empezar a vivir una vida de acorde a lo que Jesús quiso que tú vivieras. Vas a empezar a vivir una vida llena de victorias, llena de cosas sobrenaturales y poderosas y te voy a ser bien sincero. No, no, no te estoy diciendo que entonces ahora todo va a ser color de rosas. No, es más, te quiero decir que cuando Jesús me rescató hace 23 años las cosas en mi familia se pusieron peor que antes. Yo decía, Dios mío, pero si ahora estoy tratando de hacer bien las cosas, pareciera que son como patadas de ahogado del mismo diablo queriéndote decir no te va a funcionar, pero te digo algo, hoy puedo testificarte que mi vida hoy es un millón de veces mejor que mi vida anterior. He podido encontrar la plenitud de vida que Jesús compró en esa cruz para mí. Vas a empezar a ver milagros, vas a empezar a ver su provisión, vas a empezar a ver puertas abrirse, vas a empezar a ver el alimento abundar en tu casa. Claro que sí. Dice el verso 13 y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré. ¿Qué cosa hará Jesús si lo pidiéramos? Todo dice su palabra. A veces uno dice Señor, pero no estarás exagerando. No, es que lo que hizo en la cruz fue sumamente poderoso. Por lo tanto, los resultados y los beneficios serán de ese mismo tamaño a favor tuyo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Dice Jesús. yo quiero finalizar orando por ti, pidiéndole al Espíritu Santo que pueda sellar esta palabra ahí en tu corazón. Su presencia pueda llenar ahí tu habitación, la sala de tu casa, tu oficina. Incluso tal vez algunas personas van en su automóvil recibiendo esta palabra. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que su presencia llega ahí donde tú te encuentras. Y para poder ministrar quiero leer lo que dice Juan capítulo 6 y verso 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Nota que aquí muchos discípulos dice la palabra, decidieron ya no seguir a Jesús. Ojo que dije discípulos. No personas seguidoras, no, discípulos cercanos. Verso 67 dijo entonces Jesús a sus doce, a los más cercanos. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Les dijo. ¡Wow! Jesús no se complica. ¿Quieren irse ustedes también? ¿Se sienten ofendidos con lo que les he dicho? Le respondió Simón Pedro ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna Señor y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro reacciona y dice Señor imposible que nos alejemos de ti si ya sabemos quién eres para nosotros. si nos separamos de ti Señor ¿a quién iremos? Si sólo tú tienes palabras de vida Señor si sólo tú nos puedes sanar si sólo tú nos puedes bendecir sólo tú nos puedes liberar no nos digas Señor que si queremos irnos. yo quiero que puedas cerrar ahí tus ojos por un momento Padre en el nombre de Jesús llénalos hoy Amado Jesús preséntate ante nuestras vidas hoy y haznos entender lo importante que es saber quién eres para cada uno de nosotros exaltamos tu nombre bendecimos tu nombre te pedimos Señor que tu presencia nos llene en este tiempo y nos haga entender Señor que sin ti nada somos que como Pedro podamos decir Señor ¿a quién iremos? no podemos estar separados de ti dependemos de ti Jesús Jesús dependemos de ti perdónanos si hemos fallado perdónanos si no hemos aprovechado Señor ese sacrificio hermoso hoy nos humillamos Señor y nos arrepentimos y te decimos Jesús tú eres todo para nosotros llénanos de ti Señor llénanos de tu presencia gracias Padre gracias gracias Espíritu Santo gracias Señor amén 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 Gracias.